¿Dónde está? Dale, dale a la subida, dale Bien, la vamos a detener aquí abajo Vamos a detener, ¿viste? Bien, la detener Vamos pues, vale, chunga Dale, ve, hay quien que grabe Vos grabás, vos grabás bien chivo Jocelyn, vamos a detener a la Aquella Ahí voy, ahí voy Vamos pues ¿Quién? Nayeli, la vamos a detener ¿Quién es enojosos? Vamos a detenerlo A ver si ya está No quiero no subirme, pero no en esta Lo vamos a matar Lo vamos a detener ¿Pero dónde lo van a detener? No lo detienen No lo detienen Me van a arruinar la precaución No, no hay Ahí va Dale pues Por favor, grabame esto Brajo a beso Brajo a beso Dale 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 No lo agarras No lo agarras Repá Vamos a meter la copa Dale, dale Dale Para arriba Diablo Si es que apuente de salir en este estilo No hay que ni hacer fuerza Por eso déjelo ir a la posa Dale 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 No, pero mejor dijo que estamos. Gracias, Betsy. Dos dólares compramos. Sí, Harry me dijo que no te lo había ido sacando la cartera. ¿Eh? No, no, no. No hacía esta tampoco. Es que no lo agarraran más. No lo agarraran porque viene más arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llevatela. Llevatela. No. Ponétela así, ponétela. Si me voy a meter. Venga ven ellos pero me detienen. Porque si no el teléfono Dale, chípate, detiene Vamos a subirlo, Henry Desde arriba o desde aquí Desde aquí Aquí, de aquí, ve Sí, yo fui el primero que me... No, desde aquí Aquí van a salir para allá Ahí no, ahí van a salir para allá No, no, ven que detenimos al sapo Se va a parar en cualquier lado de eso Ya sea de ese banco Para allá, tiralo, para acá Para acá, por favor Para acá, démosle, démosle ¿Por qué los hombres duramos menos? Porque todos si perros Yo soy mujer, mira, hondiendo Por eso Con una mano te tenés que agarrar No, nadie le importa Yo voy a durar poco Uno Dos ¡Ay, Dios mío! ¡Dos mío! ¡Ah, pues te caes y te da! ¡Espérate! Acordate que aquí voy también Uno Dos Uno ¡No, cámara! ¡No, cámara! ¡Guau! Está muerto, está morido ¡Está morido! ¡Está vivo! ¿Dónde está la pedra? ¿Dónde está la pedra? ¿Dónde está la pedra? ¿Dónde está el sapo que está vaciando o el tapón? ¡Nada! ¡Pálido! ¡Vení, camarada! ¡Pálido! Me hubiera gustado grabar al sapo Que cuando vio que no lo podía detener ¡Ten que lo hacía la idea! Pero es que el gordo le dijo El gordo le dijo Si no logran detenerlo, lo tiran Y yo hasta Saúl se metió ahora Con el pecho no se estuvo Saúl ¡No quiero! ¡No más cosas como el diablo! Venía más rápido Pero a veces no lo hubiera logrado detener Ella hubiera ido a parar ¡Ay, no! El diablo venía para donde estábamos las pistas Y en vez de quedarnos ahí para detenerlo ¡Está bien! ¡Ay, que fue bien chistoso! El que le pesta la... Y hay más chicos otra vez Y Saúl también Para ver si ¡Bajo! ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¡Ah! ¡Ay, sí! Ahí va la Alejandra con todo Ahí va la Alejandra Están acomodando la llanta ¡Ay, sí! Se siente horrible ¡Miradme! Así me diste la parla Te lo voy a grabar yo ¡Quédate! ¡Vaya, vaya! ¡Pónde está ahí! ¡Te lo puedo dormir en casa! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Quítate! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Detécala! ¡Vuela! 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 ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Te golpeaste! ¡La toquemos! ¡Te golpeaste! ¡Te golpeaste! ¡Primón! ¡No molestes! ¡Es tan pálida! ¡Diablo! ¡Qué chivo! ¡Está chivo o no? ¡Oh, Dalis! ¡Oh, Dalis! ¡Oh, Dalis! ¡Solo el tuertito! ¡Así le mete el cuerpo! ¡Así le mete el cuerpo! ¡Ya no deja de volar! ¡Pesa para allá! ¡Pesa para allá! ¡Pacheles! ¡La atropellaron! ¡Yo acabo de venir! ¡Ey! ¡Eso es porque se iba a agarrar para el medio! ¡Eso es porque se iba a agarrar para el medio, desgraciado! ¡Pero cabal! ¡Está en herida! ¡No te golpeaste! ¡Ey! ¡Pero se fue el chico! ¡La última, la última! ¡Se fue el chico! ¡Ala, Dalis! ¡No la paramos! ¡Ay, mira! ¡Atraje! ¡Atraje la gru... ¡Atraje la máquina! ¡Atraje la máquina y no lo detienen! ¡Es la máquina! ¡La última, la última! ¡Ala, dale! ¡La vamos a seguir! ¡Esperate que no veo al chico! ¿Quién me va a detener? ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene ya! ¡Hoy sí, dale! ¿Cómo, cómo te ganan? ¡Dale, dale! ¡No! ¡Métete, no te vas a agarrar! ¡Por tu... ¡Por ti! O sea, ya vas a quedar... ¿Cómo así? ¡No, por dentro! ¡Por dentro! ¡Por que se no vuelve a remachar la mano! ¡No, las manos estiradas así! ¡Los pies estirados también! ¡Va! ¡Quítate! ¡Ey! ¡Buso! ¡Dos... ¡Tres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bala, bala! ¡Esta es cañón! ¡Agárren! 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 ¡Agárren la quema! ¡Ay! ¡Los melones! ¡Los melones! ¡Los melones! ¡Dani Amarta venga! ¡Argh! ¡Cómo ven! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ya no quiere! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dápa la ve! ¡Dale, dale! ¡Oh, Dalí, una chica! ¡Oh, Dalí, cómo rebotó! ¡Dali! ¡Papá, es por Dalí! ¡Huela! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Yo sentí que me reencontra! ¡Huela! ¿No viste cómo venía rebotando? ¡Papá, así! ¡De repente irá a ti y se soltó! ¡Ale! ¡No, al suscriptor! ¿Cómo dije? ¿Cómo me vi, güey? ¡Papá, se brincaba! ¡Hasta sonaba! ¡Vos vieras ahí ves el video! ¡Vos vieras con... ¡Ah, sí! ¡El sapo me... ¡La chichi! ¡No, pero mirad, no se siente dolor, nada! ¡No, es que no se golpea! ¡No, pero no se siente dolor! ¡Vay, va, va! ¡La última, la última! ¡Hoy sí, ya démosle la última! ¡La última! ¡Sí! ¡Ey, pulso ahí, gente! ¡No, hombre, vos! ¡Bien chivo, te va a gustar otra vez! ¡Rebota y rebota! ¡Sí! ¡Te va a gustar otra vez! ¡Ya vas a ver, dale! ¡Me entiendes! ¡Si me enamoro, ya me voy a volver a tirar! ¡Ah, bien! ¡Las manos adentro siempre! ¡Dale, pe! ¡Wija! ¡Con que el di solo dale y no ríe! ¡Ah, sí! ¡Dale, dale! ¡Es mujer! ¡Sí! ¡Dale, yo también! ¡Dale, yo también! ¡Dale! ¡Estira los pies! ¡Lo bueno es que me dejó buenas cosas! ¡Fuerda siempre adentro! ¡Gracias! ¡Agrate firme! ¡Agrate! ¡Agrate! ¡No! ¡La mano arriba! ¡Así, así! ¡No! ¡Cabal! ¡No, hombre, loco! ¡Que se presione! ¡Así, vaya, así! ¡Ahí, ahí! ¡Presionate! ¡Uno! ¡Papalabra! ¡No, no, no! ¡Ya no me bajó mucho! ¡No, hombre, ven de tu chino! ¡Que me perdone Dios! ¡Uuuuuh! ¡Que les pase todo el mundo! ¡Todos acumbados! ¡Viejo! ¡Mirazas es miove! ¡Venias es sudor! esta chiva la adrenalina va la Angie quiere no vamos a ir a trabajar mucho no hemos avanzado nada vamos a seguir si si después vamos a seguir jugando no hemos avanzado nada bueno pues nos vemos a la próxima ya estamos avanzando vamos a seguir trabajando